Y veía como los pocos sectores con organización popular que llevan adelante la marcha de Pampas y Trabajo y por otro lado veían la presión de la comunidad internacional que luego de la visita de la CIDH en el año 79 producía el informe Argentina 1980 donde daba cuenta de las violaciones a los derechos humanos genera este manotazo de abogado en manos de Galtieri y manda hasta fuerzas armadas preparadas para la represión y el exterminio a una guerra junto con los colimbas, con los hijos del pueblo con los soldados conscriptos que estaban realizando el servicio militar y obligatorio en ese marco los miembros de las fuerzas armadas hicieron lo que sabían hacer aquello para lo cual estaban preparados que era infligir la tortura en los cuerpos de los soldados nosotros lo hemos denunciado, somos querellantes desde el año 2007 en la causa más allá de que del CECIM desde el año 1982 una vez finalizada la guerra viene sosteniendo esta vocación de justicia el camino el camino A Jerónimo Guerrero Iraola ¿Cómo andás? Gracias, Jerónimo, te saludamos aquí desde Radio Universidad Nacional de La Plata Hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto tenerte Les comentamos para aquellos oyentes que no lo conocen Jerónimo es abogado, está especializado en el tema Malvin Además es docente de nuestra universidad, investigador de nuestra universidad Y es el coordinador del equipo jurídico que asesora al CECIM La Plata Entonces, antes de hablar de la cuestión más jurídica Te pediría una reflexión en el marco de esto Porque también tiene que ver sobre Malvinas La cuestión jurídica y el momento actual que estamos viviendo políticamente Bueno, este 42º aniversario de la Guerra de Malvinas Nos encuentra en un escenario muy particular Porque en Argentina se está llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía Entonces, obviamente, la guerra como metáfora, como experiencia popular de nuestro pueblo Tiene una resignificación Porque encarna en sí mismo un sentido de lucha Pero también de emplazamiento simbólico Digamos, la dictadura fue la guerra de Malvinas La guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura Y ese ideario civil de la dictadura Que tenía que ver con el quebranto de la matriz productiva nacional Con la dinámica de ruptura de los lazos de solidaridad social Con el exterminio Pero el exterminio, como, digamos, una de las facetas que habilitó El despliegue de la irrupción del liberalismo en Argentina Vuelve a tener una dinámica de desempeño desde lo público Entonces, bueno, va a ser un acto muy particular Muy cargado de sentidos Y sobre todo en donde me parece que El centro excombatiente de Islas Malvinas-La Plata Va a contar, hacer un breve raconto De cómo ha logrado resignificar en clave de presente La agenda por la soberanía Que obviamente tiene que ver con la reivindicación De la soberanía argentina sobre Malvinas, Antártida Y Islas del Atlántico Sur Pero también y sobre todo Sobre cuestiones que están sucediendo En la actualidad política argentina Claro, esa frase que define El cesín-La Plata Y que le hemos adoptado todos De memoria, verdad, justicia, soberanía y paz Hoy más que nunca Como bien decías vos Está resignificado por este presente que tenemos Hoy hay que... La memoria es una... No es una cuestión del pasado Sino está vista en el presente Y de cara al futuro Y justicia es un tema pendiente todavía Y que vamos a estar conversando A lo largo de la nota con vos De las distintas causas judiciales, ¿no? Así es En cada uno de los aspectos Donde uno situé la lupa En torno al gobierno de Javier Milei Y Victoria Villarruel Hay una política deliberada De entrega soberana Entonces, como vos bien decías Es imprescindible tener memoria Para entender cómo llegamos hasta aquí Y cuáles son los intereses Y los sectores en pugna Que son siempre los mismos Desde aquellas luchas entre unitarios y federales Entre... Y que no ha sido resuelta Entonces, en ese marco Tener memoria es muy importante Obviamente La verdad y la justicia son centrales Porque un pueblo sin verdad Sin una conciencia sobre su pasado histórico Sobre su historia contemporánea Y sobre su historia en sentido lato No va a poder nunca alcanzar y consagrar la justicia Que es justicia en términos de poder judicial En una parte Pero también que es justicia popular En relación al conocimiento de los sentidos Que tienen que circular al interior de una sociedad Y entendemos que con paz Se consagran los derechos humanos Y con soberanía Como eje transversal Se construye un pueblo Con desarrollo e inclusión Sí, realmente estamos viviendo este presente Donde tenemos una vicepresidenta Que niega O mejor dicho Reafirma Una posición sobre el tema de las fuerzas armadas Un presidente que se define públicamente Adorador o seguidor de Margaret Thatcher Y una canciller mondino Que no reclama la soberanía Hecho que gobierno tras gobierno Han reclamado por el tema Malvina Así es Bueno, Villaruel Yo lo he dicho durante la campaña Antes del balotaje Es una militante de la muerte Es una señora que tomaba el té con Videla Y Videla es un fiel exponente De la política mortuaria Del exterminio Y la violencia como forma de acción política Y en ese marco Esta idea de la reivindicación Yo digo que es una apología directa Del terrorismo de Estado De la criminalidad estatal La hace obviamente Un peligroso exponente De esta actualidad política La verdad es que Es un cuadro de la derecha Que es de temer Porque obviamente entiende Que hay una justificación En toda la violencia Que desplegó el Estado argentino En los 70 Y los primeros años De la década del 80 En el marco de eso Tenemos una canciller Que es la peor canciller Que podríamos haber tenido Que está jugando una guerra de trolls Cuando tendría que estar abocada A la política exterior argentina Al diálogo con la comunidad internacional Ayer la veíamos peleándose Con memes de Dragon Ball Z Con José Manuel López Obrador La verdad es que Da vergüenza ajena Y sería una cuestión hilarante Si no fuese Que está condicionando seriamente Las posiciones argentinas Frente a una América Latina Que late Y que está redefiniendo Su lugar en la historia Y obviamente Que además guarda Un silencio estrepitoso En relación con Las decisiones unilaterales Que el Reino Unido Viene tomando En relación a Malvinas Antártida Islas del Atlántico Sur Y espacios marítimos Circundantes Y es un gobierno Que además En cada uno de los frentes Como decía Viene tomando políticas De entrega De la soberanía Es un gobierno Que pretendió derogar La ley de tierras Es una situación Que hemos logrado frenar Desde el centro De excombatientes Islas Malvinas La Plata A través de un amparo Si me permití Jerónimo Le digo a los oyentes Ya que vamos a abordar La causa judicial Jerónimo Guerrero Iraola Es el abogado Que asiste Al centro De excombatientes En una presentación Respecto A la ley de tierra Y este famoso DNU Del gobierno De mi ley El 70 20 23 Que planteaba Eliminarla Así que contanos Cómo está esa cuestión Y cómo surgió esto Hoy la ley de tierras Está vigente Gracias a A un amparo Que presentó El centro De excombatientes Islas Malvinas La Plata Entendiendo que todo El DNU Es inconstitucional Y debería ser Declarado inconstitucional Entendemos que El congreso De la nación Debe rechazarlo Ya lo hizo el senado Estamos aguardando Por la cámara De diputados De la nación Pero Cuando escuchábamos El anuncio Del DNU Por parte del presidente Con ese Ministro Sin cartera Lo cual es Una muestra Total De estos intereses Que juegan Y si inmiscuyen El Estado Digo Sturzenegger Yo siempre hago La pregunta De qué vive Sturzenegger Que alguien Me lo pueda decir Porque sería Es la pregunta Del millón ¿Quién le está pagando Sturzenegger Para que haga Lo que está haciendo? Porque preferiría Que esté designado Porque por lo menos Podríamos entender Que es parte De un Estado Que persigue Un ideario A mí me parece Que es un lobista De grandes corporaciones Que está Ahí Tras bambalinas Produciendo Política Pública Lo cual Me hiela La sangre Pero digo Cuando escuchábamos Que mi ley Anunciaba Este DNU Y anunciaba La derogación De la ley De tierras Circuló un chat Entre los compañeros Del CECIM Y dijimos Bueno Vamos a la carga Con el tema Ley de tierras Porque entendemos Que ahí Está resuelto El tema De la legitimación Entendemos Que el CECIM Que está conformado Por excombatientes Soldados Colimba De Malvinas Tiene la legitimación Procesal necesaria Como para En nombre De todo el pueblo Argentino Presentarse a la justicia Pidiendo Que frenemos Este desatino Total Que tenía que ver Con el quebranto De una ley De orden pública Que está orientada A protegernos Frente al fenómeno De la extranjerización De la tierra En ese marco Nos presentamos Pedimos la habilitación De feria Porque esto Comenzó a tramitar En el mes de enero Y luego de ello Obtuvimos Tuvimos que ir A la Cámara Federal De Apelaciones de La Plata Para que nos habilitaran La feria Obtuvimos una medida cautelar Que dictó El juez Kreplak Y unos días después El juez Recondo de La Plata Llegó de sus vacaciones Luego del descanso Que bueno Que él consideró Que se merecía Cuando no habilitó La feria Para tratar Un tema tan importante Y rechazó Indímin el amparo Dijo Bueno Acá Ustedes no tienen La estimación Para actuar Y no hay caso Nosotros apelamos A esta decisión Y hace apenas Unos días La Cámara Federal De Apelaciones de La Plata Se abocó Se abocó al tratamiento Del fondo del asunto Y declaró La inconstitucionalidad Del artículo 154 Del DNU Que lo que hacía O lo que hace O lo que pretendía hacer Porque hoy está frenado Era derogar La ley nacional de tierras Que es como digo Lo que nos viene a proteger Este instrumento jurídico Que nos viene a proteger Frente a la extranjerización De la tierra Y la venta De nuestros recursos naturales ¿Y ese fallo Ya queda firme O hay un nivel Más de apelación Por parte De las autoridades nacionales? El Estado Nacional Puede acudir A la Corte Suprema De Justicia de la Nación Estamos expectantes A ver si lo realizan o no Pero bueno En estos días Obviamente estamos Muy satisfechos Con este enorme logro Porque como decimos Con un par de hojotas Y dos escarbadientes Hemos logrado plantarnos Ante el Poder Real Ante Cuando digo el Poder Real No digo Javier Milei Y Victoria Villaruel Pese a que sí Sino a BlackRock A Joe Lewis A todos estos poderes Que juegan Y que usan A los distintos territorios globales Como un gran tablero De operaciones ¿No? Sí Esta cuestión De injusticia En esta sociedad argentina Donde hay millones De argentinos Sin poder tener acceso A la tierra Y donde hay algunos Magnates Extranjeros Que tienen Miles y miles De hectáreas Los nombrabas Lewis Con lago escondido Pero podemos hablar Con Tomsky En los esteros De Liberá O Benetton En Chubut Y así podemos Hablar con un montón De casos Que nos viene A la memoria Y creo que la ley De tierra Lo que buscaba Busca En definitiva Es eso Es poner una regulación Porque digo Hago esta pregunta Ningún argentino Puede ir a comprar Un metro cuadrado En las Islas Malvinas Ahora Ahora un inglés Puede venir a comprar Miles de hectáreas Y en ningún otro lugar Lo que hay que entender Es que aquí estamos En presencia De una de las grandes Definiciones Teopolíticas En los próximos 40 50 años Todo el mundo Lo viene diciendo La ONU La FAO Que es una agencia Especializada en materia De alimentación Y soberanía Y seguridad alimentaria Distintos sociólogos Historiadores Bueno Distintas personas Vienen alertando Respecto a que Los próximos 40 50 años De la historia Van a estar signados Por una crisis De escasez Va a faltar Alimento Va a faltar agua Y va a faltar energía En el marco de eso Los recursos naturales Buscan O Mejor dicho Los grandes Intereses Concentrados Transnacionales Buscan que los recursos Naturales Sean considerados Comodities ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un commodity? Es un activo financiero Hacer que la tierra En vez de valer Por lo que la tierra produce Valga en tanto activo financiero Sabemos que en un contexto De escasez A esta gente Que le gusta tanto Las ideas liberales De la economía Vamos a hacer un principio básico Cuando hay una retracción De oferta Y un aumento de demanda Lo que hace es Aumentar el precio Es decir Cuando hay menos oferta Y hay mucha demanda De algo El precio tiende a subir Esto lo hemos visto Lo hemos visto Ahora lo estamos viendo Con el repelente Por ejemplo Hay mucha demanda De repelente Y o hay escasez O hay aumento de precios Es algo bien elemental De la economía De las lógicas De mercado liberal En ese marco Obviamente Hoy el precio De la hectárea En Argentina Oscila entre los 7.500 Y los 12.000 dólares Según la zona Que son valores Que para cualquier argentino De a pie El aburante Son tal vez Exorbitantes Pero está claro Que para Para los grandes Poderes concentrados Son envueltos Y obviamente En un contexto Que va a estar signado Por la escasez Porque va a faltar Agua Va a faltar alimento Va a faltar energía Esto va a tender A escalar en su precio Entonces Esta arquitectura Jurídico-institucional Que buscan Milé Villaruel Y compañía Apunta a comoditizar Los recursos naturales Argentinos Y a generar Una gran timba Financiera En donde nuestros Recursos naturales Sean los fichines Del casino Y dejarlos Bien De acceso simple Para que estos Grandes capitales Puedan venir A obviamente Lucrar A costa Del desarrollo Nacional A costa Del bienestar Del pueblo A costa Del bienestar De las futuras Generaciones argentinas Jerónimo Y ya que estamos Otra causa Muy importante Que está todavía En desarrollo Que ha impulsado El CECIM La Plata El caso Comúnmente llamado El caso de las torturas A los soldados argentinos Por militares argentinos Comentanos un poco Sobre esta causa Que ya tiene Varios años Ya Más de 15 años casi Así es Hace muchos años Que venimos Batallando Para Que se declare La responsabilidad De los torturadores De los miembros De las fuerzas armadas Que torturaron Al soldado Durante la guerra Sabemos que Las fuerzas armadas Argentinas Estaban formadas Instruidas En la doctrina De la seguridad Nacional Para la represión De lo que regionalmente Se había caracterizado Como El enemigo interno Eran unas fuerzas armadas Preparadas para El exterminio La tortura La desaparición De la muerte Y obviamente En el marco Del colapso De los últimos Extractores De esta dictadura Que ya veía Como su plan económico Generaba el quebranto Del pueblo argentino Y veía Como los pocos sectores Con organización popular Que llevan adelante La marcha De Pampas Y trabajo Y por otro lado Veían la presión De la comunidad Internacional Que luego de la visita De la CIDH En el año 79 Producía el informe Argentina 1980 En donde daba cuenta De las violaciones A los derechos humanos Genera este manotazo De ahogado En manos de Galtieri Y manda estas fuerzas armadas Preparadas Para la represión Y el exterminio A una guerra Junto con los colimbas Con los hijos del pueblo Con los soldados Conscriptos Que estaban realizando El servicio militar Y obligatorio En ese marco Los miembros De las fuerzas armadas Hicieron lo que sabían hacer Aquello para lo cual Estaban preparados Que era Infligir La tortura En los cuerpos De los soldados Nosotros lo hemos denunciado Somos querellantes Desde el año 2007 En la causa Más allá de que Del CECIM Desde el año 1982 Una vez finalizada la guerra Viene sosteniendo Esta vocación de justicia Y además Hemos iniciado Un caso Una petición Que ahora ya es caso Porque ha sido admitido Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ante el sistema interamericano Pidiendo que se declare La responsabilidad Del Estado argentino Por la violación Del deber De la obligación estatal De investigar Las torturas A los soldados Así que Estamos muy expectantes Se cumplen Del inicio De la De la guerra Ya muchos años Estamos hablando De 17 años De trámite judicial Pero de 42 años De impunidad Porque la guerra Terminó hace 42 años Con lo cual Estamos a la espera De que la Corte Suprema De Justicia De la Nación Habilite La investigación Inventó al juzgamiento De estos artífices De la tortura Que son como Más de 200 militares ¿No? Que están en la causa Implicado Imputado Hay más de 6 militares Denunciados Y hay más de 200 soldados Que han declarado En el marco Del expediente Lo cual Estamos hablando De una mega causa Que en algún momento Obviamente Nosotros tenemos Una cuota de optimismo Más allá de todas Las dificultades Y obstáculos Que nos han Nos han tendido Pero tenemos La esperanza Y el optimismo De que La verdad Y la justicia Siempre afloran Como el agua En la grieta Y vamos a lograr Que sea Que sea justicia Que sea justicia Que sea justicia Que sea justicia Que sea justicia